Bueno, previa también de la Euro, ya mañana comienza esta competencia internacional que, bueno, nos va a tener ocupados a todos los locos. Fútbol nos va a tener ocupados este mes, también porque, sobre lo bonito y parecido a la gente, ningún partido se cruza de la Copa América ni de la Euro, para que tengamos una idea. O sea que, no sé cómo van a ser en el trabajo, como hasta la concentración. Qué mala organización. Sí, qué mala organización de estas dos competencias, imagínate. Pero bueno, comenzamos con lo nacional. Ayer en una apertura a los medios de comunicación, el presidente de la Primera División daba a conocer cambios para esta apertura 2024 en cuestión de competencia. Uno de ellos, que lo vamos a analizar y está interesante saber el punto de vista, la final del torneo se va a jugar a dos partidos. No habrá tope salarial. Continuarán las cuatro plazas de extranjero y un juvenil. Y en categoría femenina podrán tener cuatro plazas de extranjeras también. Bien. Vamos a comenzar con lo primero, creo que es lo más llamativo, lo que se lleva a todos los focos, y es que la final se va a dos juegos. Esto es algo que ya se había conversado anteriormente. Además, eso es algo que yo había propuesto y ya se había hecho, ya estaba, hace seis años. Pero después, en la época que tomó la presidencia el doctor, este, presidente de Aguilar, San Miguel de Garieta. Entonces, este, ahí ya estaba, pero después él mismo, con Metapan, llevaron la emoción de que mejor no. Nunca entendí yo, porque a veces doble juego siempre, en lo deportivo es mejor, porque no estás sujeto a un error de un juego. Podés tener la posibilidad de volver a recuperarte, como también en lo económico. Claro. Pero, desde entonces, así que a mí me alegra que retomen eso otra vez. Yo creo que el punto aquí es que siempre lo han visto de una forma bien egoísta. Piensan en Alianza, nada más en que Alianza llena el estadio, y entonces él se va a beneficiar. Pero es que no es así. Ahí la puede llenar también, este, o FAS también puede llenarlo. Pero para eso, este, tú tienes que armar un buen equipo, terminar. Yo no sé si ahorita, para mí lo ideal es que cada quien, cada maneje su final. Si llegan dos equipos, una taquilla de una y el otro taquilla de otra. Y eso lo que tienen que hacer es que si lo van a establecer, que tenga mejor ubicación en la tabla, termina escogiendo si cierre o si cierre, entonces, bueno, eso también va a ser un incentivo para mejorar los equipos, para siempre pelear esa primera posición. Va a tener un valor más. Hoy sí hay diferencia entre ser primero y segundo lugar. Sí, claro. Antes no existía. Porque vas a cerrar, entonces vas a tener tu taquilla buena, porque tu afición siempre va a ir. Posiblemente el cierre sea mejor, pero ese es el mérito de que hiciste mejor las cosas. Entonces, yo pensaría que lo deberían de manejar así, y me alegro, ojalá que no lo vayan a venir a cambiar después, porque entonces cuando ya empiezan las cosas, empezar que no, que este equipo se va a beneficiar, y que yo no, y empiezan con ese argumento tan pobre, tan mezquino, y terminan después cambiando. Porque eso a medio torneo se cambió el acuerdo que ya estaba. Entonces, ojalá que no, eso sí me alegra. Creo que va a traer beneficios en general, porque entonces todos van a hacer un esfuerzo mayor para tratar de estar en esa primera posición, y ese esfuerzo mayor va a beneficiar el espectáculo. Porque van a armar mejores equipos. Entonces yo me alegro por esa decisión que han tomado. Entonces, ¿a aprobado por Lisano? Por mí está aprobado. Bueno, Manuel, ¿qué opinas? Bueno, más allá de que en las letras chiquitas de la definición de esto, aparece el apartado de que el equipo podrá decidir si jugar en el estadio que va a poder jugar. A mí me surgían preguntas acerca de si la decisión de qué estadio escoger pasaba por los dos escenarios inscritos. Porque recordemos que los equipos tienen que poner un estadio como sede principal y otro como sede alterna. ¿Qué tanto tú puedes definir si únicamente se limita a que puedes escoger la final en estos dos estadios que tienes inscritos? O para la final es un punto y aparte. Para la final tú puedes escoger cualquiera de los estadios del Redondo Nacional. Porque recordemos que como sede alterna hay un límite de equipos para escoger una sede alterna. Ahora bien, según escuchaba, el equipo para la final, cualquier equipo que llegue a la final puede escoger cualquier estadio del Redondo Nacional. O sea. Es decir, podemos definir que van a haber dos finales en el estadio Cucatlán, ¿no? Eso es lo que podemos definir. Al final creo que es lo que podría ser más redituable en términos del porqué de esta decisión. Que es, en términos económicos, no hay más que eso. Pero fíjate que ahora con el estadio de San Miguel, yo no sé por qué no ocupan la parte sur. Como que le hicieron, pero no le hicieron entrada. Pero tienen tiempo para... Sí, que aquí somos expertos, hablando de organización. Te das cuenta que casi nunca está llena. Nunca hay aficionados ahí. Entonces tienen tiempo para arreglarlo. Porque ese estadio, así como está, hoy te caben unos 15 mil aficionados. Ya unos 15 mil aficionados en una final. No es despreciable. No es despreciable. Claro. Entonces tú ponerte para un limeño, por ejemplo, puede ser más interesante jugar ahí. Que ya viste que el poco aficionado que vino aquí al Cucatlán, ¿verdad? Y sentirse en el calor de su gente, con su clima y todo eso. Te puede tener mucho beneficio. Pero es cuestión que primero hay que llegar, ¿verdad? Y este... O qué tal Cucatlán Mágico González, ¿no? Sí. No, pero me dejaste el limeño. Sí, yo le entiendo. Para el limeño. En Solgenal, 10 dólares. Si te caben 15 mil, ponete que en promedio sean 20 dólares. ¿Estás hablando cuántos? 300 mil dólares fácil ahí. Es que hay que estar pensando en ir al Cucatlán. Cuando sabes que tu localidad... Y dependiendo de estar cerca... Y dependiendo de cuál es el partido administrativamente como local. Porque si tu partido administrativamente como local es el primero, es un poquito menos atractivo a manera mediática, ¿no? Entonces muy probablemente traerte el partido... Si sos limeño, que es un muy buen ejemplo. Si sos limeño, el primer partido me lo llevo al Cucatlán. ¿Qué tanto la gente en el primer partido que no es definitorio la gente va a venir? Y es el partido administrativo. Es una final que no es la final. No es la final atractiva. Entonces, pero si ese te lo llevas para San Miguel, los 300 mil dólares son mucho más reales. Pero fíjate que mira... Pero es que todo va evolucionando. Miremos ahora las semifinales. Las semifinales se llenaron. Los estadios de visita también. Mirame Tapán. Pulso estadio. Y era el primer juego, no era el segundo. Es que es mentira. Pero lo que pasa es que el directivo tiene que darse cuenta. Que si la afición crea en su equipo, lo va a acompañar. Pero quiere jugar ahí cerca. Entonces, eso te permite, ponete Maya, usando el mismo ejemplo. Ya el aficionado no tiene que gastar en bus para acá. Transporte. Todo lo que cuesta moverse la capital. Subirle a la entrada. Y vas a estar más cerquita y vas a tener mayor ingreso. No va a ser el más amado ahorita, Lisandro, por lo que acaba. No, no, pero es cierto. Es la verdad. Todo lo que se tienen que ahorrar. Y vas a ver una final a media hora. Claro. A media hora tenés una final. Y además... Y metés al otro equipo en una cancha. Además, ya te diste cuenta que cuando tú golpeas primero y sabes gestionar esa ventaja, ya llevas la ventaja. Comunicacionalmente decís, hey, ganemos la final en la primera. Sí. Y ya te enfocás en eso, ¿no? Que tu afición te apoye para ganar el campeonato en la primera de las dos. Mira, para el salvadoreño podría parecer, perdón, Emiliano, diferente, lógicamente, difícil. Pero es una práctica que lo vemos en Centroamérica. En Costa Rica. Si es, Guatemala, si es. En México. Pegadito en Guate. En Guate. En todos lados lo hacen así. Y Honduras. Y si ustedes también, como decía Lisandro, ya también lo comentaba Manuel, se ponen a pensar si el directivo aquí en este se llena de astucia, se baña de astucia y trata de ponerle un poquito más de amor al tema administrativo. Ya cuando estén en esas instancias, puede ser un gran premio. Sí. La otra pregunta, hablando de las letras chiquitas, no sé si yo escuché mal o leí mal, que igualmente las ganancias iban a ser repartidas 50 y 50. Eso no es bueno. Yo siento que ahí, si lo hacen, está bien. Pero es verdad, ¿verdad? Es verdad eso. No, no sé. Me pareció a mí también algo. Sí, escuchar que igualmente iba a ser todo repartido 50 y 50. Entonces ahí cometen un error porque entonces ya se están limitando a venir a un mismo estado. Pero es por lo mismo que tú decías. Sí, entonces ahí pierden porque entonces ya no hay local y visita. Ya es lo mismo y al aficionado no le gusta eso. Es que no entienden la psicología del aficionado. Están pensando nada más en el egoísmo, en la dignidad. No, porque puede ser la alianza. Porque si no fuera alianza, imagínate una final Águila-Faz. Y Faz en su estadio y Águila en su estadio. Los dos partidos de final. No revientan eso. Y la taquilla solo para ellos. Y el precio de la entrada podría ser... Cada uno lo maneja como quiera. Yo estuve en el partido de Fajalianza y no cabía nadie. Y sabemos también que eso ya habría que investigar. O sea, lo de caber nadie es literal. Y seguía entrando gente. Dejan la alianza, ponen a Águila para que sean dos que no jueguen en el Kicatlan. Para que no estén pensando en... Es que todo eso es lo que los acondiciona. Y eso es lo que por eso no terminan de crecer. Sí, porque al final los equipos comienzan a pensar en... Es que no se ponen a pensar en lo que pueden ganar. Sino en lo que el otro va a ganar. Sí, eso. Y eso no es... Exacto. O sea, ¿cuál es? ¿Y a ti qué te importa? O sea, si al final vas a tomar decisiones en base a que el otro no gane más que yo. Bueno, entonces trajete el partido al Juska. Mira, afuera sí, ya hay la gestión con la alcaldía que solucionen el problema de logística para entrar. Si el estadio hoy está rodeado de gradería, ¿qué más querés? El de Santana, aumentar la gradería con la alcaldía, ya reunite. Distinto es el caso de Firpo, por ejemplo. No me molesten con que no va a poder llegar al final. No, pero Firpo puede ir a usar inclusive el de San Miguel, si es que quisiera, si no, pues ya depende. Pero Firpo es un equipo cuya afición sí te llena el Estadio Cuscatlán, lo ha demostrado en... Sí, con San Salvador, claramente fueron ellos. ¿Qué te gusta? No, era como mi timita más o menos, ¿sí o no? No, Firpo te demuestra que puede llenar el Estadio Cuscatlán y el Sergio Torres le queda muy pequeño para una final. Firpo podría ser un caso distinto, Firpo sí podría tenerse una final para el Juska. Que no individualice, si usemos los ejemplos, porque Firpo puede también, si Firpo es de ellos, ellos pueden sacar un presto, hipotecar si tienen el terreno y armar, ponerle 5 mil gradería o más si tienen para hacerlo. Toda la parte donde están los camerinos, ahí tienen el espacio. Hacer otra visión, tal vez, pero... Y estás en tu cancha, así que mira, es que a veces piensan más en el dinero que en ser campeones. Pero piensan en el dinero en una forma bien cerrada. El ejemplo más claro, o uno de los ejemplos más claros, Alapada, Guate. El municipal es un equipo que arrastra muchísima gente, pero ellos eligen jugar la final. 7 mil 500 personas tienen el Estadio del Trebo, pero ellos manejan todo. Los precios de la entrada, los precios de la comida, el Merchandise, es todo 100% para el equipo. Entonces, ellos podrían jugar en el Mateo tranquilamente, ¿no? Sí, sí. Y meter tal vez el doble de gente, 14 mil o 15 mil personas. Y no lo hacen porque eligen jugar con su gente en su estadio y regalarle la final a su gente. Y también, si ves más allá, es un doble premio, porque si llegaste a la final, en el caso este que ponías, de la antigua, 7 mil 500 personas manejas los precios, le subís incluso hasta el 100%, que valía 7 en general, y lo pones a 15. Eso es por poner un ejemplo. La gente lo paga. Y si quedas campeón, tenés el premio que vas a estar en la competencia internacional. A eso iba a llegar yo. Entonces, por 20 mil dólares más que le pueden tocar en la repartición que hacen en un estadio, pierden la oportunidad de jugar en su casa, ser campeón, y que de entrada te den 165 más tus entradas de local. Es que no ven eso, no tienen esa proyección. Yo por eso me topaba contra la pared, porque yo trataba de... Porque yo así lo viera. Yo no, 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 claro, yo estaba en alianza, entonces no, yo, o sea, todos me veían como, este es lo que quieren que vengamos aquí, pero no es así. Yo estuviera en uno de esos equipos, yo pensaba así. Estando en Chalate podría haber sido también. A ver, Chalate podría haber sido una plaza para una final espectacular, también la capacidad del estadio. La gente paga por llegar a ver a su equipo en Chalate. Entonces, no se trata de eso. Ahora, esta toma de decisiones también podría valorarse si alianza es el rival o no. Eso es otro tema, ¿no? Claro. Primero llega a la final. Después se define quién es el rival. Y si el rival es alianza, pues entonces se toman decisiones. Si el rival no es alianza, ¿por qué vas a estar desde ahorita tomando decisiones si no se ha llegado a una final? Ahora, mira, en todo caso, en todo caso me parece siempre buena decisión. A mí también, a mí también me parece perfecto. Así que ahí dejémoslo para no... Pulgar arriba, pulgar arriba también. Sí, sí. Bueno, cuatro pulgares arriba.